Mi nombre es Iván González, yo soy el curador de la colección de macroinvertebrados acuáticos de la Amazonía colombiana, además soy investigador del grupo de ecosistemas acuáticos amazónicos que pertenece a la línea de ecosistemas y recursos naturales del Instituto Sinche. Mi trabajo en términos generales consiste en hacer caracterizaciones y monitoreos alrededor de los cuerpos de agua en la Amazonía colombiana desde la perspectiva de los macroinvertebrados acuáticos. Desde que yo empecé a estudiar biología había como un gusto muy fuerte por los insectos y digamos que por esas cosas surgió la oportunidad de trabajar con libélulas inmaduras que hacen, pues ellas tienen su ciclo de vida que no es la fase adulta que todos conocemos, esa fase inmadura es en el agua. Entonces, pues las libélulas ya me habían interesado, ya había decidido crear un grupo que me parecía chévere de trabajar y pues nada, surgió la oportunidad de trabajar con libélulas inmaduras y ahí fue. Y luego pues una cosa lleva a la otra, empezamos a trabajar como con varios grupos y uno empieza a conocer los otros organismos que viven en el agua que también son insectos y por ahí empezó la cosa. Casi la mitad del país es Amazonia y yo creo que lo más emocionante es venir a sitios como este que está uno en medio de la selva y poder ver qué hay y como buscar los bichos que a uno le gustan y que le apasionan, entonces pues trabajar en la Amazonía y ver los sitios que nadie puede ver es tal vez de las cosas más chéveres. Yo creo que al final todas las situaciones se convierten en una carga en la medida en la que uno lo permita. O sea, venir aquí es difícil principalmente por un asunto familiar porque uno las personas que quieren no las ve tan seguido y eso puede hacer que todo sea complicado pero pues estar acá es una oportunidad que sopesa un poco como esas dificultades por decirlo de alguna manera pues sí, la comida a veces puede molestar pero tampoco, no es grave. Yo pensaría que la distancia como con las personas queridas es lo que hace que todo sea más difícil de resto, estar mojado es muy bacano, pues uno está aquí metido en el agua buscando los bichos que le gustan entonces pues no hay problema, uno llega al campamento y se pone ropa seca y listo, no hay rollo. La distancia, yo creo que estar lejos de la familia es complejo, incomunicado y esto es difícil. Hay una razón fundamental y es que esto es un asunto planetario, la Amazonía regula, ayuda a regular el clima del mundo, del planeta, entonces pues no, cuidar eso es una pérdida pérdida para toda la humanidad desde una perspectiva de bienestar de las demás personas pero además es que aquí vive un montón de gente y la gente piensa que esto es un bosque ahí quieto y ya pero aquí hay un montón de gente viviendo y un montón de diversidad cultural asociada a todas esas personas que viven acá que de nuevo perder la región amazónica también desde la perspectiva cultural pues es una cosa que no se va a poder recuperar de ninguna manera porque perder culturas, perder conocimientos, perder maneras de entender la realidad pues es igual de importante que, o sea es igual de difícil de recuperar o de imposible de recuperar que perder este bosque y perder toda la parte biológica asociada a este bosque y a estas aguas que nos sirven a todos, pues es que la Amazonía le presta servicios a todo el mundo no solamente a los que vivimos y trabajamos en la Amazonía